Es política, pero no le cambie. Una radiografía del proceso electoral, sus actores y el contexto desde una perspectiva periodística. Asegura usted que este no será debate o esa simulación que hicieron ayer, pero sí vale la pena ir revisando algo de los asuntos. No escuché movimientos bruscos en este debate, guardaron posiciones, mantuvieron discursos, salvo la intención de reformar el Poder Judicial, cada quien con sus matices. Lo único nuevo que escuché del debate o alguien encontró algo más. Bueno, hace rato ya, en una entrevista telefónica ya te hicieron toda la radiografía del debate. Como si lo necesitaron. La verdad, pero sí hubo temas importantes, sobre todo por las temáticas que se abordaron, sobre todo el tema de seguridad y narcotráfico. A mí se me hizo un despropósito, por ejemplo, defender la política actual, cuando se sabe que hay 186 mil muertos, y que vemos la frontera sur y tomás. Pero sí salieron algunos temas, por ejemplo, como volvió Xochitl Galvez a estar un poco puntillosa en relación a la candidata, a la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces hubo ciertos temas que se abordaron, sobre todo el de migración, el de política exterior, la política social, vivienda, los problemas sociales. En fin, creo que dejaron para este debate temas verdaderamente importantes para el pueblo de México. Entonces, a mí me pareció muy importante, por ejemplo, la defensa del actual gobierno de tener una política exterior, cuando se sabe que todos son improvisados, la mayoría. Entonces, la política de migración, por ejemplo... Un retroceso a nivel mundial. Totalmente, totalmente. No es gratuito, por ejemplo, que tres embajadores hayan sido declarados personas no gratas en Perú, en Bolivia y en Ecuador. Es decir, hay una ruptura totalmente con toda tradición. Y sí, lo que dices bien es lo del Poder Judicial. Que inclusive, bueno, pues la propia Xochitl Galvez dijo que estaba de acuerdo, ¿no? No deja, no deja la candidata a la 4T de estar incidiendo respecto a la corte, ¿no? A la corte. Y el papel, por ejemplo, de Jorge Maynes, pues fue el de un simple esquirol. Digo, realmente lo vimos constantemente cuestionando el pasado, ¿no? A Felipe Calderón, a Vicente Fox. Volvieron otras cosas al pasado. Hubo propuestas, y sí las hubo propuestas, ¿no? En relación a varias, a los temas, a las temáticas abordaron. Sí, hubo propuestas. Yo vi una claudación totalmente rígida, ¿no? Escuchando los disparos, ¿no? Fue un tema preocupante, por ejemplo, de que el propio Mario Delgado esté en una lista de una carpeta de investigación por la autoridad de Estados Unidos, ¿no? Pero digo, en general, creo que no se apartó de los esquemas normales. Hoy fue un poco más, como que el formato fue un poco más relajado, ¿no? Ese es mi punto. Yo coincido en gran parte lo que dice Juan, y la verdad es que no cambió mucho el guión del segundo debate, en términos de que Xochitl Galvez arremetió la estrategia del contraataque y el ataque directo en contra de Claudia Sheinbaum, y sobre todo, retomando en una ocasión la frase de narco candidata, que le está prohibida por el Instituto Nacional Electoral, por lo que implica una presunta, bueno, sobre todo difamación en torno a utilizar esta parte de este calificativo. En definitiva, me parece que este debate no cambiaba mucho y no se esperaba que cambiara, porque viene en la tónica de lo que ha sucedido en los últimos días en relación a las campañas, es decir, una presión constante del PAN, el PRI y el PRD, y particularmente de Alejandro Moreno Cárdenas en contra de Jorge Álvarez Maínez, a declinar, lo cual no sucedió, y insistentemente atacando a este candidato y calificándolo de Esquirol, lo cual evidentemente sucedió el día de ayer, Álvarez Maínez conteniendo, atacando a Xochitl Galvez, no así con Claudia Sheinbaum, Claudia Sheinbaum... No mencionó ni una sola vez al presidente de México, ni su político. Y sobre todo, me parece que también a Claudia Sheinbaum no la tocó, simplemente dejó pasar y se dedicó a atacar a Xochitl Galvez, Claudia Sheinbaum esquivando los ataques, ponderando las políticas del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, y haciendo sus propuestas, planteando sus propuestas, es decir, no cambió el guión, creo que era lo que se esperaba, es sintomático de lo que últimamente ha venido sucediendo en las campañas, el 26 de... el 29 de mayo, cierra campaña la candidata presidencial en la Ciudad de México, y es donde, pues, creo que este debate no va a cambiar en mucho las tendencias. No sé si haya cambiado la forma de las personas para... en la intención del voto. No creo, ¿eh? Lo que sí queda claro es que ya no es el paseo de domingo en la plaza pública para la candidata, esta elección no es un paseo de domingo. Se dieron cuenta que tienen algunos problemas serios, que Veracruz está casi perdido. Fíjate, por ejemplo... De Morelos... Claro. Fíjate cuál es el inicio del debate, ¿no? Por ejemplo, esto es contundente, ¿no? Contundente, digo, porque sí permeó en la opinión pública. Humberto, Jaime, por ejemplo, dice, ¿no? Bueno, dice Xochitl Galvez, ¿no? Dice, ellos se dijeron que primero los pobres, ¿no? Primero los pobres, pero les fallaron, ¿no? Los que han salido muy bien son los hijos del presidente de la república, Rocío Benale con su yerno, Manuel Bartlett y su hijo, ¿no? En fin, hubo temas que la verdad, digo, más allá de todo que la sociedad mexicana lo sabe y que están enterados, al menos los que medianamente informados lo sabe perfectamente bien, los problemas que hemos tenido con la cuestión energética, que eso sí lo puntualizó Maynes, ¿no? Sabe muy bien la inseguridad que hay en el país, ¿no? La inseguridad que hay en el país y lo que ha dejado, por ejemplo, inclusive, por ejemplo, ayer hubo un atentado contra el candidato de Morena, la presidencia principal de Mapastepec, ya, por donde hubo cinco muertos, ¿no? Entonces, candidata, fue candidata. Sí, candidata. Entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, bueno, pues, digo, ya no pueden sorprender a la opinión pública. Es decir, el pueblo de México ya despertó, ya tiene, digo, si lo dice la doctora Shema, despertó desde 2018 cuando le apostó el voto a la Cuarta Transformación, quiere decir entonces que ya no se le puede sorprender. No, lo que sacaba Xochitl, a veces, seguido era una cartulina, conocía Claudia Miente y desplazaría con una nariz prolongada. Y hasta la extendía, ¿no? Extendía, se extendía. Pero no, ya, digo, inclusive los ataques fueron hasta eso. Pero a ver, Juan, Jaime, ¿para qué es el debate? Sí, claro, para contrastar ideas. Claro. No me vengan con conductas puritanas cuando la estrategia de los partidos de izquierda, toda su vida, toda, 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 toda su vida, fue la de puntillar, golpear y denostar y descalificar al gobierno en turno. Así es. El que fuera. Sí, totalmente. Pero ahora que son gobiernos... Y han sido vividores de la izquierda. Pero, por favor, no nos digan nada. Esto no es la lógica política de este país. Decían la frase esta que tú mencionas, que el pueblo de México despertó. Pues probablemente, pero le dieron somníferos de programas sociales y se volvió a dormir. Sí, la contención. En este país. Totalmente. Despertar tiene que ver con un razonamiento político ideológico. Y esto no sucederá por la calidad horrenda de la formación académica de este país. No, y sobre todo estos somníferos que bien lo cualificas, estos programas sociales que se han convertido en una contención también y sobre todo adaptación de la política social en torno a crear más adeptos hacia el gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Es decir, una política clientelar, ¿no? Una política clientelar. Todos los gobiernos en turno lo hacen, en definitiva. Pero este ha tenido una mayor habilidad política electoral para poder dispersarlos. En los pasados sexenios eran más clientelares. Bueno, lo siguen siendo, lo siguen siendo. Pero en esta ocasión creo que la diversificación que la hacen, que lo que han realizado, les ha dado mayores dividendos en términos políticos. Totalmente. Pero aquí hay dos asuntos para revisar. Primero, que se dibujó de cuerpo entero el señor Maynes, hizo algunas ideas, pero no hay un proyecto real de nación. Y dicho sea de paso, para todos los adoradores, y espero no molestarlos, pero los problemas de este país no son una... Lo cual le explico para que no se escuche más. No es La La Land, en donde aparece un problema y todos salimos bailando y cantando y se resuelve en automático el problema. Esta no es una campaña de propuestas. Tal vez de tonaditas y silbiditos, pegajosos, ni duda cabe. Pero no se resuelven los problemas del país cantando y bailando. Mírate, por ejemplo, uno de los temas también que se abordó fue el tema de la educación, la cuestión de política social, ¿no? La política social menciona, por ejemplo, el caso de... Mencionó la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Las universidades, creo que una es Rosario Castellanos y la otra es, creo que, no sé, del bienestar que fundó en la Ciudad de México. Bueno, vienen de nuevo las cuestiones de que yo hice esto, yo hice el otro y todo más. Les rebatieron en torno a la seguridad, ¿no? Vuelven a aparecer personajes como García Luna, como García Harfuch, en fin, vuelven a aparecer en el escenario, ¿no? De este, la cuestión de la seguridad. O sea, pero, por ejemplo, el caso de las universidades de bienestar, que tanto, tanto se cacareó, ¿no? Digo, pues yo no veo resultados, ¿no? Realmente, lo único que se vio y que se criticó, por ejemplo, ahí, fue la reducción del presupuesto a las universidades públicas, ¿no? Lo que implica, ¿qué? Que es donde aspira la gente de menores recursos para poder ingresar. Bueno, pues están, están limitadas, ¿no? Pero son las universidades que hacen la investigación, claro, en este país. Entonces, lo digo, está el caso de las universidades de bienestar o a los universidades de bienestar o a los universidades de bienestar o a los universidades de bienestar, o a los universidades, pero yo no veo resultados ahí. Pero hubo varios temas, temas controvertidos. Ahí el tema de la migración, por ejemplo. Hay que recordar, cuando empezó el gobierno, el gobierno de López Obrador, dijo, ¿no? Bienvenidos los migrantes, ¿no? Este, de Centroamérica, Sudamérica y todo lo demás. Y bienvenidos acá a México. Tenemos que recibirlos todos los demás. Sin embargo, después vinieron las políticas de Trump, ¿no? De cerrar la frontera, la frontera norte. Y bueno, se quedan acá. Mucha gente se ha quedado aquí. ¿Y esto qué implica? No implica lo que propuso el gobierno de Sheinbaum. Una reunión con el presidente de Guatemala y con el presidente de Belice para crear un fondo o para crear una cuestión, un grupo multinacional e impedir la inmigración a México. Y tampoco que el gobierno de Estados Unidos vaya a crear, de buena manera, darle recursos a aquellos países que expulsan migrantes, de lo cual México es uno de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente se va porque no tiene oportunidades de trabajo digno y decoroso. Hace rato mencionabas algo muy importante, Humberto, en términos generales, en términos concretos, que tanto pueda cambiar este debate en la intención del voto. Yo, en definitiva, digo, no cambia nada. Ya son dos semanas para la jornada electoral. Ya los números están definidos. Creo que, en síntesis, yo puedo decir que la preocupación de la coalición Juntos Sigamos Haciendo Historia está más preocupada, no por ganar la presidencia de la República, sino ganar, legitimarse contundentemente, y sobre todo mantener la mayoría calificada, la mayoría absoluta, en el Congreso de la Unión. Es decir, la Cámara de Diputados Federal y el Senado de la República, que difícilmente veo que suceda así. Y la coalición Fuerza y Corazón por México, que encabeza Xochitl Galvez, Pampri, PRD, está apretando fuerte para poder apoderarse de más espacios y desdibujar esta mayoría absoluta de la Cuarta Transformación en el Congreso de la Unión. Y, en definitiva, Jorge Árvarez Maínez, pues creo que, no porque lo diga yo, sino ahí está su actuar, plenamente un esquirol, prestado a hacer, a contener y sobre todo a dividir el voto de opositor de la Cuarta Transformación. Esto es claro, el día de ayer se vio, atacando severamente a Xochitl Galvez, y apenas y tocaba a Claudia Sheinbaum, es decir, sirviendo para lo que es la división del voto. Y ahí viene un dato elemental, para las y los electores, que tienen mediana instrucción del quehacer político en este país, el voto en la presidencia de la República, no sé en otros lugares, del Partido Movimiento Ciudadano, deja de ser útil. No va a ningún lado. Pero fíjate que, no sé si coincidan conmigo, pero sí ha generado un impacto en el sector juvenil. Sobre todo en las comunidades sociales. Pero habría que saber cuántos de ellos votan. Pues yo creo que un número considerable. Creo que son más de 42 universidades en las que ha visitado, la mayoría privadas. Pero vamos a poner lo que vimos aquí, en la ciudad de Oaxaca, llegó a una escuela privada. Sí, la mayoría privada. Y llamaron a los estudiantes incluso de preparatoria. Fueron los futuros profesionistas que no merecen un trato despectivo de ninguna forma. Son el presente de esta sociedad. Sí, de esta nación. Pero era más ir a ver a una figura social, no política. Ellos están planteando a mediano y largo plazo su proyecto político electoral. Eso sí lo creo. Sí, lo veo. Sí, además, mira, te voy a decir una cosa no necesariamente porque... Porque viene la elección con Colosio. Y se ha inclinado, se ha inclinado. Por ejemplo, Colosio ha sido muy contundente en sus declaraciones. Además, cuestionando mucho a la 4T. Diciendo, bueno, pues a lo mejor debería, digamos, declinar a favor de 12 ilegales para poder hacer un frente fuerte que pudiera contener el avance de Morena. Yo creo que no necesariamente que el, digamos, el entorno universitario sea una garantía de que la gente vaya a votar por, imagínense, un candidato más o menos joven, pues puede permear, sin embargo, puede convencer. Pero digamos, también los jóvenes ya son bastante informados, digamos, inclusive de preparatoria. Y las redes sociales. Las redes sociales. Y están dotados. Y dicen, ¿por qué proponen esto? Y son verdaderamente críticos. Entonces, inclusive una de las presentadoras ahí, que es un joven, no sé cómo se llama, de las que de ayer presentó y que leyó las propuestas y que leyó alguna de las preguntas que habían formulado cada uno de los, y después vino, digamos, la réplica. Este, pues muy joven, ¿no? Muy joven, hizo planteamientos serios y todo lo demás. Entonces, yo creo que el universo de los jóvenes, que es mucho, muy amplio, puede ser, ¿no? Proclive, ¿no? A ir sin pensar con Máines. Sin embargo, bueno, pues ya quedó en el debate, claro, ¿no? Y como no pueden cambiar los números, es muy difícil. Se quedó claro que, por ejemplo, su tendencia es más bien golpear. Debilitar a la candidata opositora. Mire, le insisto, y esto lo digo con entera seriedad y responsabilidad, con mucho, mucho respeto. Apostar por la generación joven es una apuesta de futuro a corto, muy corto plazo. Esta sociedad se ha equivocado reiteradamente. Los votantes, los conocedores, los que tienen idea de la formación de los partidos políticos. Una sociedad emergente, incluyendo una gran cantidad de jóvenes esperanzados, votaron por Andrés Manuel López Obrador. Porque era una propuesta visiblemente diferente. ¿Qué pasó con ese voto? No lo sé. No hubo mucho resultado para los jóvenes. Pero hay un sector de esta juventud que, con todas las plataformas de redes sociales, oye, hicieron una celebridad a peso pluma en los narco corridos. Los corridos tumbados. Pues sí, sí, sí. Y los ritmos estos que sexualizan, hipersexualizan a las mujeres. No sé si este sea un futuro para la nación. No, yo creo que también la misma ciudadanía y los jóvenes también tienen que reflexionar qué es lo que quieren de una nación. No solo es idolatrar a un cantante, sino también analizar y hacer una introspectiva. Y sobre todo, ver hacia adelante la sociedad que queremos. Es decir, qué tanto los jóvenes están capacitados. Y no lo dudo, ¿eh? Hay una gran generación de jóvenes. Trabajadores, intelectuales, pintores, creadores. Hay esto, ¿no? Fíjate que es, dices bien, efectivamente a veces las prioridades entre este sector de la población pueden ser otras, ¿no? Pueden ser más bien, a veces, un tanto cuanto frívolas de la actualidad, de los retos de la modernidad, ¿no? O de la postmodernidad, como le han llamado algunos, ¿no? Entonces, y que hay cierta apatía, ¿no? Hay también cierto hartazgo ciudadano en las campañas políticas, ¿no? De cómo lo perciben muchos jóvenes, es como, es más de lo mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, el discurso que permeó mucho en la sociedad cuando Andrés López Obrador ganó la presidenta de la República fue el combate a la corrupción, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, cuando dices, cuando vemos que salen en las redes sociales, pues los grandes negocios de la región Ale, ¿no? El yerno, los grandes negocios que se han hecho en Pemex, ¿no? Los hijos del presidente, todo lo demás. Bueno, pues hay un desencanto total, ¿no? Total, sobre todo. Dice, pues ahí está. Pues antes era la Casa Blanca, ¿no? Pues ahora la Casa Gris de Houston, ¿no? Antes era... Y dentro de poco va a ser la Casa Rosada de Xochitl. Igual. Entonces, es este... Entonces, escándalos inmobiliarios, ¿no? Lo importante es que, bueno, creo que además lo único de los tres que se presiden, digamos, candidatos, ¿no? Fue es que llamó al voto, ¿no? Llamó al voto, creo que fue Maynes, nada más, pero lo demás... Sí, la participación final. Él lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Dice, si no quieren votar por mí, no voten, pero por mí, pero voten. Llama a los jóvenes, aquellos que tienen la posibilidad, salir a votar. Y yo creo que eso es fundamental. Pero también la ciudadanía no es salir a votar por votar. Tenemos que reflexionar, tenemos que analizar cada una de las propuestas. Qué tanto son viables, qué tanto se le quiere dar continuidad al régimen en turno, qué tanto quieren ustedes cambiar de opción gubernamental. Lo fundamental es que la ciudadanía, hoy por hoy, reflexione su voto. Analice, o sea, qué es lo que queremos de los gobiernos en turno, qué tanto nos han respondido y, sobre todo, cómo queremos transformar a nuestra sociedad. El asunto es que yo veo que el próximo 2 de junio es como si fuéramos a hipotecar nuestra casa. ¿Con quién la llevarías? Eso es lo que tenemos que reflexionar. A lo mejor digo, yo creo que todavía es tiempo de que, por ejemplo, más allá de las tendencias y que beneficien a, sobre todo, a Claudia Sheinbaum, en este momento. Digo, pero por ejemplo, es el voto razonado, lo que mucho se habla es del voto razonado. Es decir, que la gente tiene que razonar, más allá de tendencias, más allá de cuestiones de beneficios personales o de cuestiones ideológicas o fijaciones, ¿no? Políticas, hay que reflexionar sobre la necesidad de hacer de este país, bueno, pues, por lo menos un país seguro, un país en paz, un país de gente de trabajo, ¿sí? No se trata nada más de criticar y decir que los problemas sociales se van a quitar o que ya están en la Constitución, ¿sí? Y todo eso, hay una serie de factores que tiene la ciudadanía, el ciudadano común y corriente, que reflexionar en torno a quién dar su voto. Es decir, no es la continuidad, pues sí, si vemos que ha fracasado todo, que todos han sido mentiras o que ha fracasado este gobierno en los seis años casi que lleva de gestión, bueno, pues adelante. Entonces, ¿no? O un doble discurso. Claro. Me parece que al final de cuentas, con esto cerraríamos, si ustedes sí lo consideran, me dio la impresión que el debate dibujó de nueva cuenta la clase política de este país, en donde la reyerta sirve para demostrarnos que este país no tiene futuro. Y la polarización. La polarización no tiene futuro. Eso en particular, esa polarización no nos va a llevar a ningún lado, ¿no? En términos generales, tienes razón, Humberto, esta polarización ha generado, además de crispación, truncar los proyectos de futuro de la nación. Sí hay futuro de nación, pero nosotros como ciudadanos, la ciudadanía, le debemos marcar el rumbo y la ruta al gobierno en torno. Somos nosotros realmente, en realidad, quienes le tenemos que marcar la ruta. El futuro del país me parece que no está en la clase política. No va a estar. Además, hay mucho, demasiado deterioro, ¿no? Demasiado, demasiado deterioro. Además, el sistema de partidos políticos está bastante desgastado, ¿ya? Tiene que haber un cambio radical para esto. Bueno, caballeros, muchas gracias. Humberto, muchas gracias. Señor, señora, nos escuchamos el jueves. Por favor, denos la oportunidad. Hasta entonces.